Bueno, yo no sé cuál es el aliciente exacto de vivir tres personas. Si con dos personas a veces ya la convivencia no es sencilla. Bueno, yo tengo dos suegras, digamoslo así. Si es el día de la madre, pues hay tres madres, la mía y la suya. Pues hay que comparar por tres bolsos. Empiezas a conocer a alguien y si te acaba gustando, pues adelante, ¿no? Y en este caso, pues en vez de conocer a una, he conocido a dos. De hecho, a ella, por ejemplo, a las mujeres no le gustan. No es una persona que diga, ah, pues soy bisexual. Como en mi caso, por ejemplo, yo soy más bisexual. Pues bueno, es una cama relativamente normal. No muy grande porque, bueno, una cama hasta aquí. Pero claro, cuando vino ella, pues incorporamos lo que queda del cojín para allá, para entendernos bien. Esto, el trozo. Y aquí es el trozo donde duerme ella. Ella tiene sus enchufes para su móvil, ella hace sus cosas. Aquí, ella enchufa aquí sus móviles. Yo tengo el del medio y ella, pues el enchufe rojo. Bien, bien. Mi familia está muy contenta porque yo cuando empezamos los tres ya se lo conté. Y Conrad dijo de hacer una cena para conocernos todos. Y fue muy bien porque mi madre ya se quedó tranquila. Vio cómo era, vio su casa, cómo era la evita, vio cómo los trataban de bien. Y entonces ya, ¿qué va a decir mi madre? Si tienes a alguien que te trata bien, ¿no? La gestión del tiempo de una persona de 23 años o una persona de 50 es diferente. No en su caso, en todo. O sea, y es eso. Motivo de discusión para entenderlo. Ya te dije yo que no tendrías tiempo. Tienes que ir a buscar eso. Eso ya no me pasa. No, no, estoy cambiando. Está cambiando. Nos dice, me estoy haciendo de mayor, chicos. Me estoy haciendo mujer. Los tiempos, ¿te das cuenta? Ah, será un minuto. Esa es la que más. ¿Te has dado la vuelta? Sí, señora. Mira cómo estaba. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo entra? Ya le diría. ¿Y qué hago ahora? ¿Y qué hago? Rázcalo o le cambias. Hombre, yo pienso que una relación A4, por hacer la manera, no es que no se pueda hacer. Es que es inviable por cuestiones de espacio y por cuestiones de tiempo. O sea, ya no podemos, yo a mí personalmente, destinar más tiempo a más personas. Apenas tengo tiempo con ellas, coincid los tres, coincid los dos. Luego, también hay más personas en tu vida, ¿no? Tienes, quieras, no, pues hay sufrirnos pequeños, tienes tus padres, tienes hermanos. Yo, es mi familia. Cuando voy a un sitio, no digo, voy con mis chicas. Él siempre dice, mi familia son ellas. Yo voy con mi familia. Yo creo que la familia, en el fondo de todo, no es más que las personas que te rodean. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!